Instructivo para el pago del impuesto predial unificado. La Secretaría de Hacienda informa a la comunidad que para el próximo pago del impuesto predial unificado es necesario utilizar la plataforma de la herramienta administrativa sistematizada HASS, a través de la cual se obtiene el formulario para el pago con factura física o a través del botón PSE. En primera instancia, se debe ingresar a la página de la Alcaldía de Cibaté www.cibateyongundinamarca.gov.co Buscar el vínculo pagos en línea para iniciar el proceso. El usuario debe estar debidamente registrado. Para ello, se debe ingresar el correo electrónico y asignar una clave de cuatro dígitos, la cual le servirá para todos los ingresos. Haga clic en Impuesto predial unificado e inicie su trámite. Digite su correo electrónico y contraseña. En la pantalla aparecerá Ingreso predial. Seleccione una opción. Dar clic en Factura y digitar el código catastral que contiene 30 dígitos e ingresar. Este código aparece en la factura inmediatamente anterior. Una vez allí, aparecerá en la pantalla de su computador la factura. Aquí usted tiene dos opciones. La primera, imprimir la factura y cancelarla en las entidades bancarias autorizadas. O realizar el pago en línea con la entidad bancaria de su predilección. Para este proceso, usted debe ingresar algunos datos personales como Tipo de persona, tipo de identificación, número de documento, nombre completo, correo electrónico y un número telefónico. Además, se deben ingresar algunos datos de la factura, municipio, trámite, nombre, identificación, total a pagar y seleccionar el banco con el cual desea realizar la transacción. Póngase al día con sus impuestos. Alcaldía Municipal. Motivos para creer y avanzar. Cíbate 50 años.